Hola amigos, soy El Navegante y hago parte de la expedición botánica del siglo XXI. Quizás en algunos casos ustedes han ido por zonas donde hay mucha composición vegetal y se les han quedado adheridas algunas semillitas como estas. Pues claro, porque hacen parte de la familia chipaca. Estas plantas hacen parte del género Bidens, las cuales se propagan fácilmente a través del viento o de adherirse a animales u otras prendas. Esta también es conocida como Cadillo, la cual se le ha encontrado usos medicinales. Además, esta planta no es invasora, pero tiene gran potencial para reproducirse. A continuación les dejaré una ficha de descripción donde podemos encontrar y ampliar la información sobre esta planta. Se dice que puede crecer desde los 70 hasta metro 80. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!